El comando legal de Charlo Espineta Ordin exige a la dictadura comunista la libertad inmediata de nuestro hermano de los 75, José Daniel Ferrer García, y de todos los desaparecidos tras la protesta del 11 de julio del 2021. SOS Cuba, Fri Ferrer, SOS Cuba. Libertad para José Daniel Ferrer García y para todos los presos políticos, son inocentes. SOS Cuba, de Acanel Asesino.